En Expo Eventos se cumplió clausura y entrega de certificaciones a alrededor de 200 estudiantes entre jóvenes y adultos que cursaron programas de formación en nuevas competencias tecnológicas de la información. También tenemos grupos de funcionarios públicos en el cual se formaron en lo que es conocido como lenguaje de señas. También existe grupos de formación del SENA en el cual existe población vulnerable, personas en situación de discapacidad, tenemos adultos mayores, personas que participaron en medios audiovisuales. Los ciclos de capacitación se desarrollaron gracias a un convenio con el SENA, la Secretaría de Educación y la Inspección de Tránsito y Transporte. Y a su vez también existe un grupo de los que fueron partícipes en la hackathon a nivel nacional, o sea, obtuvieron un evento local y hoy se certifican del proceso en el cual participaron durante 48 horas en la formación de prototipos funcionales en base tecnológica. En lo corrido del segundo semestre de 2018, 555 estudiantes se han certificado en competencias tecnológicas. Cabe resaltar que ya la atención se ha incrementado de una forma importante. Hoy podríamos decir que alrededor de 9.000 barranqueños y unos 27.000 en este trimestre han sido formados por la Administración Municipal, quien ha garantizado todos los diferentes espacios y ha generado los diferentes vínculos para que se pueda completar esta formación. Y lo más importante, totalmente gratitos y certificados. Los beneficiarios, entre ellos población en condición de discapacidad, cursaron sus clases en los diferentes puntos Vive Digital, ubicados en varias comunas del municipio.